Maitelán es una cooperativa integral sin fines de lucro con iniciativa social por mujeres inmigrantes trabajadoras, socias, eso es Maitelán. Maitelán surge de un grupo de mujeres inmigrantes que nos reuníamos en un espacio de mujeres de AMER, de Asociación Multicultural de Hernani, y ahí vimos al rojo vivo acentuada la precariedad, la discriminación y la desprotección de las mujeres inmigrantes dedicadas al trabajo de los cuidados. Por toda esta necesidad surge Maitelán para dignificar el trabajo que hacemos y también demostrar nuestra valía. Valía, libertad, democracia, ser uno mismo, autoridad para poder tomar nuestras propias decisiones, eso sería. Aportamos trabajo, cuidado a las personas, comprometernos a hacer y a dar lo mejor de nosotros mismos y que las personas a quienes nosotros prestemos el servicio sean parte de nuestra vida y apoyarlas de la mejor manera que nosotros podamos. Maitelán 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 Maitelán